¿Qué tan transformativa ha sido la 4T? Tuvimos muchos cambios de políticos en 2018, pero seguimos con problemas sistémicos. Violencia, corrupción, impunidad, a niveles municipal, estatal y federal. Acabamos de votar por varios cambios, en gobernaturas, diputaciones, presidencias municipales, alcaldías, etc. Pero a pesar de lo valioso de este ejercicio democrático, ¿qué tanto cambiarán las cosas? Mejor planteado, ¿resolveremos mejor los problemas que enfrentamos como nación simplemente cambiando de políticos? Nuestros cuerpos cambian constantemente sus células, pero mantenemos nuestra identidad. De manera similar, podemos elegir políticos de partidos y tendencias distintas, pero el sistema los asimila. En este sentido, no tiene mucho efecto cambiar de políticos o de partidos. Necesitamos cambiar de sistema. La utopía sería un sistema que funcione independientemente de los políticos que sean elegidos. No aspiremos a tanto a corto plazo, pero por lo menos cambiamos el sistema que tenemos. Disfuncional, independientemente de la capacidad de quienes lo conforman. ¿Será suficiente cambiando el sistema por la sistema? Tenemos un sistema macho. Necesitamos un sistema compasivo. Tenemos un sistema egoísta. Necesitamos un sistema generoso. Tenemos un sistema individualista. Necesitamos un sistema cooperativo. ¿A dónde nos llevará un sistema oportunista? ¿A dónde nos llevaría un sistema con cualidades maternales? No sugiere infantilizar a los ciudadanos, sino tomar inspiración de las cualidades de las madres para reconstruir nuestra patria. Por supuesto, aunque pueda ser ilustrativo, ya dirán ustedes si cursi o poético, cambiar el género de una palabra no resolverá los problemas de un país. Más allá de las metáforas, podemos observar que nuestro sistema tiende a poner en conflicto a los intereses individuales y a los colectivos. Esto no implica necesariamente que los individuos tengamos que sufrir para que la sociedad florezca. Simplemente, si hay una mayor ganancia para los individuos si realizan algunas acciones que perjudican a la sociedad, estamos en problemas. Normalmente, tenemos normas y leyes para inhibir precisamente esos comportamientos, inmorales o ilegales. Pero en México y muchos otros países tenemos dos grandes problemas. Muchos ciudadanos con ganancias individuales ínfimas le hacen pobreza y fallas en los mecanismos para inhibir el individualismo le hacen impunidad. Cada uno de estos incrementa la tentación de buscar el beneficio individual a costa del social. Por una parte, existe una percepción de carencia en un gran sector de la población. Y esto es no necesariamente ciudadanos en condiciones de pobreza. Por otra parte, aunque hay un riesgo de violar las leyes, por ejemplo ser asesinado por rivales o ir a la cárcel, para muchos vale la pena la apuesta, simplemente porque no encuentran otra alternativa. Si no le compro un yate nuevo a mi mujer, me va a dejar. Los dilemas y conflictos de los Jeans Valjeans y los Rodion Raskolnikovs generan todo tipo de reacciones emocionales. Pero independientemente del juicio que hagamos de sus crímenes, lo ideal es que nunca se hubiesen encontrado en las circunstancias que los llevaron a cometerlos. Esto no se presta para buenas novelas, pero sí para sociedades funcionales. Al pensar en cómo limitar los comportamientos individuales antisociales, también debemos de considerar el riesgo de caer en comportamientos sociales anti-individuales. Hay ejemplos terribles de estos en los nacionalismos que nos llevaron a las guerras mundiales. Necesitamos evitar tanto los extremos individualistas como los nacionalistas. Requerimos de identidades y funcionalidades a ambas escales, la individual y la social. Esto se puede lograr con individuos independientes pero coordinados. La anterior debería de ser la meta de cualquier sociedad. Matemáticamente esto se ha estudiado con teoría de juegos. La manera general de resolver dilemas entre individuos y grupos, cuando la mejor solución individual no es la mejor solución grupal, es cambiando el juego. De manera tal que la misma solución sea la mejor opción tanto para individuos como para las sociedades. Debemos de estar orgullosos de nuestras elecciones, pero no pensemos que solo con votar resolveremos nuestros problemas. Tenemos que cambiar el juego, cambiar la sistema.